Bobby Salamanca es un nombre que provoca impacto al oído, pero que además nos provocó una gran sensación a quienes tuvimos el privilegio de escucharlo. Salamanca hizo historia en la pelota cubana, pero también sus narraciones internacionales. Siempre ha recordado la manera jocosa de la redaptación de términos populares a la transmisión de béisbol de parte de Salamanca. Pero sobre todo me ha impresionado la visión que tuvo Salamanca y es algo de eso, de lo que quiero compartir en este video con ustedes en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y espero que siempre estés de lo mejor. Hoy quiero compartir un trozo, un pedacito de un video de una entrevista que se le realizó a Bobby Salamanca, ese estupendo narrador cubano que sobre todo nos muestra en ese extracto bastante pequeño, naturalmente, la visión que él tenía sobre la transformación que el béisbol iba experimentando a nivel internacional. Como decimos en términos populares, Salamanca la vio venir. Y para dar un poquito de contexto sobre Bobby Salamanca, Salamanca en realidad se llamaba Juan Antonio Salamanca. Sin embargo, cuando él llegaba en sus primeros días a una emisora, una de las secretarias de la emisora le decía Bobito, ven acá, Bobito, ven allá. Entonces, al final para seguir el juego a la secretaria, pues él también comenzó a despedirse como Bobby Salamanca. Bobby Salamanca y así se quedó para siempre ese nombre pues impregnado en la memoria colectiva del pueblo cubano, pero también del pueblo latinoamericano que escuchó las transmisiones de Bobby Salamanca. Incluso, Salamanca tuvo tanta influencia en las narraciones incluso de nuestro país, que hay narradores en Nicaragua que, digamos, proyectaron todavía frases de Salamanca. Por ejemplo, la bola rueda que rueda, que lo hizo tan popular el Pelón Torres, es original de Bobby Salamanca. La bola va a picar, va a picar, va a picar, de Bobby Salamanca. Viene a batear Luis Giraldo Casanova, el señor pelotero de Bobby Salamanca. Él puso el nombre, por ejemplo, el gigante del escambray a Antonio Muñoz, también de Bobby Salamanca. En fin, su aporte valioso, magnífico para el asunto de las transmisiones. Pero sobre todo me ha impresionado, les decía, la visión que tuvo Salamanca, porque vio venir las transformaciones que el beibol internacional iba a experimentar. Y sobre todo porque lo advirtió y dijo, no nos podemos engañar. El beibol que se juega actualmente y en el que estaba dominando el equipo cubano en los años 80, es un beibol sin técnica, decía. Y él vio venir justamente la llegada del profesionalismo. Este trozo del video que vamos a ver a continuación, es una entrevista que él vio en 1985. De hecho, Salamanca moriría dos años después, o sea, en 1987. Y estamos hablando de que hace más de 40 años, que dio esta entrevista a Salamanca. Y vean ustedes si no estaba claro de lo que venía. Lo que puede introducirse es el profesionalismo. Bueno, yo creo que el beibol tiene que superarse mucho. Nosotros estamos acostumbrados a competir en un medio a la materia, carente de técnica. Ninguno de los países que han participado en eventos con nosotros tienen la técnica, porque la técnica llega realmente a través de la organización del beibol. O sea, en Estados Unidos, en el monopolio, porque no es el beibol de un país. Está el beibol como un monopolio internacional, que lo controla Estados Unidos, que tiene la técnica, que da esa técnica a los peloteros cuando los contratan, cuando los saltan al profesionalismo y los introducen en las llamadas incubadoras, que por eso así se llaman, o sistemas de sucursales. Le van dando la técnica. Y nosotros lo que tenemos que prepararnos para la incursión que va a hacer el profesionalismo en el campo del deporte, del beibol. Y tendremos que, en lo adelante, enfrentarnos también al profesionalismo. O sea, que quiere decir enfrentarse a ese monopolio internacional. Y la tarea, por lo tanto, que tenemos por delante es muy dura. Creo que el beibol tiene que mejorarse mucho. Y tenemos que ver que ese negocio es un negocio de muchos millones de dólares. Y por lo tanto, le han puesto a disposición de él mucha técnica durante muchos años. Esa técnica no llega al amateurismo. Y no podemos engañarnos por los triunfos que hemos alcanzado. Cuba hasta ahora ha sido el mejor beibol amateur del mundo. En lo adelante tendremos que luchar por ser el mejor beibol del mundo, que es diferente. Salamanca a su manera, pero tenía su visión de las cosas. Necesitamos gente de visión en la dirigencia de nuestro beibol, del deporte en general, del país en general, de la crónica deportiva, para poder hacer esos aportes que puedan realmente impactar en el futuro que va a vivir nuestra sociedad. Así que Salamanca la vio venir y se adelantó precisamente a esos tiempos con lo que estábamos escuchando hace unos instantes. Siempre es un gusto saludarte y espero verte muy pronto. ¡Suscríbete al canal!